Saludos gente, aquí Mac de CinePG para traerles mis vídeos reseñas de Annabelle Comes Home. Es la tercera película dentro de la trilogía de Annabelle y la séptima en el universo cinemático de The Conjuring. ¿Dónde ocurren los eventos de Annabelle Comes Home? En 1971, entiéndase, después de los eventos de Annabelle pero entre medio de los eventos de The Conjuring y el prólogo de The Conjuring que es de Annabelle. Dirigida por Gary Doberman que debuta como director en este filme pero ha sido escritor de varias de las películas dentro de la franquicia. Tenemos esta película que se siente como si fuera un spin-off porque lo es pero incluso se siente como si fuera un spin-off dentro de la misma franquicia de Annabelle ya que aquí vemos a los Warren llevando a la muñeca a su casa y como la curiosidad de una de las amigas de la niñera de la hija de los Warren despierta y libera todos los demonios en el cuarto que estos tienen lleno de objetos poseídos que han sido utilizados en rituales o simplemente que no se deben tocar. Todo esto hace que sea una película interesante dentro del universo cinemático de The Conjuring porque todo ocurre sobre la casa de los Warren sin embargo los Warren no están presentes en la mayoría del filme ya que están investigando posiblemente los eventos de The Conjuring sin embargo los personajes que utilizan son pocos. Es la hija de los Warren, la niñera, la amiga de la niñera y el pretendiente de la niñera. Esto se presta para hacer una película concisa que básicamente ocurre todo en menos de 24 horas pero también ayuda a explorar de manera eficiente muchos de los personajes especialmente la hija de los Warren que también tiene la habilidad de ver fantasmas como su madre. Mientras la bella tiene una guerra entre los personajes son estúpidos pero son jóvenes así que les puedo dar un pase ligero o no ser tan duros con ellos pero es que están constantes las decisiones estúpidas que toman que es difícil de ver. Sin embargo por otra parte tenemos que la dirección cinematografía y ión se presta para crearnos un filme divertido que constantemente nos mantiene en tensión sin necesidad de jumpscare y yo amé esto de Annabelle comes home. ¿Tiene jumpscare? Sí, lo necesario. A veces piensa que va a pasar un jumpscare y no pasa. Me encantó eso porque crea una excelente tensión a lo largo de la mayoría de su duración. Aprecio todo firme que sepa que lo que asusta no es necesariamente es el bang sino la anticipación a éste. Ahora tenemos a la novia ensangrentada, tenemos a un hombre lobo y tenemos a The Ferryman, el hombre del ferry que para los que hayan leído algo de mitología griega o romana deben tener una idea de quién se trata. En general Annabelle fue un filme divertido de horror con buena atención, buenos sustos, buenas escenas de horror, un poco estúpido sus personajes pero nada que uno no haya visto antes y honestamente superó mi expectativa ya que esperaba que fuera una leña porque honestamente Annabelle la primera solamente tiene una escena que está brutal. Annabelle's creation es muy buena y esta consome que es la tercera parte quizás no es mejor que Annabelle's creation pero aún así logra ser quizás hasta más entretenida. Yo todavía tengo The Conjuring como la mejor, The Conjuring 2 como la segunda, Annabelle's creation y Annabelle comes home está en el medio y estando entre medio se imaginan la nota que le voy a estar dando aproximadamente entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Annabelle comes home una vez menos. Todo fanático del horror debe ir a ver Annabelle comes home, a mí me pareció un filme super divertido de lo mejor que he visto en el horror de este año y no sé si eso sea algo necesariamente bueno porque la película es bien average pero honestamente el año no ha sido al momento uno sobresaliente en el género de horror. Sin embargo esa es mi opinión, quiero saber la tuya en la sección de comentarios. Si te gustó este vídeo recuerda darle like y compartirlo. Si les gusta lo que hacemos y nos quieren apoyar un poquito, no olvides. un poquito más allá, vayan a nuestro Patreon en donde nos puede ayudar con una donación mensual. Los enlaces de Patreon y todas nuestras redes sociales están en la descripción abajo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!